Descubre la verdadera joya de Tecomatlán, Centro Recreativo Iscoad, donde la frescura se fusiona con el sabor auténtico. Refresca tu día con nuestras deliciosas cervezas y micheladas. Y para una experiencia completa, quédate en nuestras acogedoras cabañas. Además, menores de 3 años y adultos mayores, entrada gratis. Ven y diviértete en grande en el Centro Recreativo Iscoad.